Sola, sus ojos brillan Se ilumina el escenario y se estremece el salón Canta la cordura de quien no tiene más razón que liberar su corazón Y no ve que nadie mira que su voz suena a patear Un ángel que nadie logra escuchar Y le queman las palabras que su voz quiere gritar Canta, su voz se funde con las notas del piano suena en cada rincón Sola, su cuerpo vibra con la intensa emoción que desata su ilusión Y no ve que nadie mira que su voz suena a patear Un ángel que nadie logra escuchar Y le queman las palabras que su voz quiere gritar Un ángel que nadie logra escuchar Y le queman las palabras que su voz quiere gritar Un ángel dormido que no quiere despertar Canta sin parar Canta con la fuerza de quien ama de verdad Firme y sin dudar Firme y sin dudar Y nunca se rinde Nunca deja de cantar Un ángel que nadie logra escuchar Un ángel que nadie logra escuchar Un ángel que nadie logra escuchar Y le queman las palabras que su voz quiere gritar Un ángel que nadie logra escuchar Y le queman las palabras que su voz quiere gritar Un ángel que nadie logra possibility Claro que nadie logra escuchar